Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este video informándoles que gandoleros cierran autopista regional del centro vía Aragua en protesta por la ausencia en el surtido de gasoil y es que usuarios en las redes sociales reportaron la mañana de este viernes 5 de marzo que un grupo de choferes de transportes de carga pesada obstaculizaron la autopista regional del centro sentido Aragua para exigir gasoil ya que sin el combustible no puede movilizar cargamento que llevan a su destino los conductores denuncian que pueden pasar días esperando cargar sus tanques con gasoil ya que los efectivos militares junto a los trabajadores de las estaciones de servicio cobran vacunas cuando llega solo pasan 6 o 7 unidades para repostar los funcionarios militares buscan mediar con las personas que protagonizan la protesta por su parte en guatire estado miranda se registró una situación similar por la falta de gasoil sin embargo lo que se evidencia según lo reportado previamente por el portal el pitazo son largas colas de usuarios esperando a una de las pocas unidades de transporte público que se ven imposibilitadas a trabajar tanto por la dificultad de conseguir insumos para mantener los vehículos como la escasez de combustible hasta la mañana de este viernes 5 de marzo ninguna de las estaciones de servicio que distribuye diésel en la región ha recibido despacho del combustible refiere el mencionado portal tampoco se registrará un colas porque los funcionarios encargados de custodiar las bombas dicen que no están esperando despacho por lo que sugieren que los carros eviten aglomerarse cerca de las estaciones de servicio por otro lado también a través de las redes sociales se dieron a conocer presuntas agresiones por parte de funcionarios pertenecientes a la policía nacional bolivariana hacia los manifestantes que estaban exigiendo un derecho en plena vía pública y el país sigue rumbo hacia el precipicio pero sin frenos definitivamente con el chavismo en el poder no hay soluciones a la vuelta de la esquina lamentable da de like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo ¡Nos vemos!